La verdad que fue muy emocionante en sí la presentación, ver a los chicos, ver la emoción cuando recibían realmente la revista. Bueno, es lo que voy a decir, una gratificación al alma, digamos, y bueno, saber que nosotros desde la Mutual, este es un camino que empezamos a recorrer hace algún tiempo, y bueno, pensamos que es el camino que tenemos que justamente seguir, y no solamente con la biblioteca, sino con otras instituciones, y nuestra función es justamente apoyar a todo este tipo de eventos. David, cumpliendo con el verdadero espíritu mutualista, ¿no?, que tanto se pregona. El verdadero espíritu mutualista, dejar en la sociedad aquello que cuando nosotros ya no estemos aún prevalezca, este trabajo la verdad que lo hemos disfrutado mucho, porque los chicos, los trabajos que tienen son maravillosos, y nosotros les hemos dado la oportunidad, y en realidad ellos nos han permitido tener esta oportunidad de poder trabajar con ellos y verlo reflejado en este librito, y eso nos permitió también poder apoyar a esta iniciativa de la biblioteca en estos talleres literarios, donde incentiva el conocimiento, incentiva el desarrollo de habilidades cognitivas, lo social, desarrollar la experiencia, la inteligencia emocional. La verdad que es muy interesante la propuesta que hicimos, que pudimos lograr juntos, y no queríamos dejar pasar desapercibido, simplemente entregarles el librito sin ningún tipo de importancia, entonces armamos este pequeño evento muy simple, donde cada uno de ellos individualmente se sienta importante y venga a retirar el librito en el cual participó. Las dos últimas, Juan Carlos, ¿se abre la puerta con este tipo de acciones a que otros escritores o gente vinculada a la cultura digan, bueno, yo tengo este proyecto, quiero materializarlo, a ver, ¿puedo canalizarlo por aquí, por la mutual? Bueno, desde ya nosotros nos estamos sentando con todo aquel que tenga una inquietud, y en la medida de que lo podamos apoyar, justamente, reitero, estamos para esto, nuestra función dentro de esta sociedad es un poco esta también, y le estamos dando mucha prioridad entre nuestra mutual. Hay una interacción constante, David, esto es inobjetable, entre la mutual y las distintas entidades de la ciudad. Sí, tratamos de estar relacionados con todos, a veces, cuando nos enteramos es tarde, digamos, no tuvimos conocimiento a tiempo, pero vamos desarrollando un relacionamiento más cercano con todas las instituciones, y en la medida de nuestras posibilidades, ir poniendo nuestro grano de arena en cada uno de sus proyectos.